El primer capítulo de la Casa de los Famosos Colombia ya ha dado dos grandes momentos y uno de ellos es la líder de la semana, la cual tendrá algunas ventajas como habitación, individual, baño y nominar a otro de los participantes. Por medio de la página oficial de la Casa de los Famosos Colombia se llevó a cabo la votación en la que había que escoger entre 22 participantes. El anuncio fue dado por las presentadoras Cristina Hortado y Carla Giraldo. Luego de la primera actividad de nominación en la que quedó el heptamafe Walker, la caleña celebró lanzándose al suelo, evidentemente emocionada por la excepción. El anuncio derivó una ola de reacciones en las redes sociales que apoyan a la caleña desde su conformación en el reality, apenas días atrás. El jefe de la Casa de los Famosos Colombia anunció que durante esta primera noche no podrán dormir enteramente, ya que en determinado periodo sonará una alarma en el cual escucharán deberán trasladarse a la sala para visualizar unas imágenes que deberán memorizar, ya que de eso dependerá la comida en los próximos días. Luego de guardar celosamente los nombres de algunos participantes, finalmente la gala de bienvenida se dio a conocer que Beto Arango, la empresaria Sandra Muñoz, el creador de contenido Alfredo Rojas, el actor Naren Dayanari, la humorista Joana Belandia y el exparticipante del desafío de Vox 2021 jugando a Zapata, eran los famosos restantes que se unieron al reality. Señores, ¿ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.